Saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Chevrolet Corvette C8 como dice el título de esto, a día de su debut el deportivo nos muestra su volante bueno, ya queda menos para el debut de la nueva generación del superdeportivo norteamericano pero antes aquí hay un anticipo, es este volante que ustedes pueden ver y bueno, bueno, a casos días de la presentación oficial de la nueva generación del famoso Chevrolet Corvette el C8 ahora deja ver su volante, se trata de una imagen oficial que parece ser definitiva sin ningún tipo de camuflaje bueno, destaca por su diseño que además de incluir en la parte inferior achatada habituales los autos de carácter deportivo también lo está en la parte superior además como todos los volantes actuales es multifunción dado que cuenta con varios pulsadores para controlar distintas funciones y bueno, sin duda estamos ante toda una referencia a lo que los autos deportivos norteamericanos se refiere y bueno, dado que el Corvette ha sido toda una referencia para los amantes de los superdeportivos norteamericanos su línea está en características, el sonido de su motor V8 y la gran cantidad de generaciones que han estado acompañándonos desde 1953 le han labrado una reputación que lo sitúa como uno de los modelos más característicos del mundo así no nos extraña que la expectación sea máxima antes del estreno de su nueva generación y bueno, concretamente hablo de la octava generación del Corvette y la más distinta al resto que supondrá un punto de inflexión en la historia de este automóvil se dice todo esto porque no vaya a presentar un diseño completamente radical o algo por el estilo, sino que por la ubicación de su motor porque el característico profulsor tipo V8 se va a ubicar en disposición trasera central y precisamente esta zona ha sido la primera que hemos podido conocer del nuevo modelo del Corvette antes de su estreno oficial previsto para el próximo 18 de julio de este presente 2019 y bueno, es importante señalar que la imagen que encabeza este artículo no es oficial sino que ha difundido en la red a través del foro Corvette donde todos los amantes de este modelo estadounidense coinciden en que están ante la primera imagen real del nuevo VET y bueno, a decir verdad no es algo que nos tomen así desapercibidos porque bueno, pues hace un tiempo llegaban unas imágenes que confirmaban que ya era un secreto a voces en esta ocasión es la versión de competición C8R la que nos anticipaba la ubicación del profulsor de la nueva generación de este superdeportivo norteamericano y con esto me despido, adiós, camifuera, chao